Gabo, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer dos preparaciones con influencia asiática y peruana, que me fascina todo el tiempo preparar este tipo de recetas. Tiradito. Sí, vamos con un tiradito. Y vamos con un tataki de atún acompañado con lonjas de mango, un poco de miel de anguila, y ese atún lo vamos a encostrar en un poco de pimienta, porque me encantan como esas notas picantes, dulces y saladas dentro de una preparación. A mí lo que me encanta son estas recetas, esta compañía, y los mejores televidentes que existen en el mundo mundial. Esta es la Sartén por el Mango y hoy estamos con Gabo Cocina, y como siempre que estamos con él, la vamos a pasar súper bien y vamos a aprender muchas, muchas técnicas o muchas cositas, como diría él. Entonces, ¿empezamos ya? Cuando tú digas. Empieza aquí, la Sartén por el Mango. Por el Mango, la Sartén por el Mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La Sartén por el Mango. La Sartén por el Mango. Y esos son los ingredientes que necesitamos para el tataki de atún encostrado en pimienta. 200 gramos de filete de atún en steak, 100 gramos de pimienta negra, 100 gramos de mango tomi, 100 gramos de salsa de anguila. Entonces, es muy bonito porque esto de la cocina fusión, que mucha gente ha tomado como algo nuevo, en realidad la cocina fusión ha sido de siempre, desde que el hombre es hombre y se mueve de un lado a otro, ¿no? Total. Y esta cocina que hoy nos traes, que es como fusión peruano-japonesa, cuéntanos un poquito de qué es un tataki, qué es un tiradito para que nuestros televidentes se conecten. Muy sencillo, tataki simplemente es una preparación asiática, va más a todo, digamos, al país de Japón, que lo que hacen es dar una cocción muy breve por todas las caras del producto y detener cocción. En teoría, tataki significa arrumar, entonces el plato lo vamos a ver servido, uno sobre otro, digamos, un bocado sobre otro, pero la técnica del tataki como tal es simplemente dar una cocción y detener cocción inmediatamente, para después hacer, digamos, como procesos de marinados y terminados al final. Y un tiradito, es una preparación de origen peruano con toda la influencia japonesa, donde lo que se hace es que se sacan finas láminas de un producto, en este caso vamos a trabajar con un pescado blanco fresco, se llama tilapia, que es un producto que conseguimos en cualquier lado. Entonces la idea es empezar a trabajar con estas dos técnicas, dominarlas y pues disfrutar de los sabores en unos, digamos, como crudos y en el otro, digamos, con un marinado, que son espectaculares sabores, texturas y colores, que también son platos muy vistosos realmente. El tiradito viene siendo como un hijo del ceviche y el sashimi. Literal es eso. Había una vez un señor llamado ceviche, y una señora llamada sashimi, se juntaron y tuvieron un tiradito. Un tiradito. Y hay muchas versiones de este plato que es delicioso, para quienes se cuidan, por ejemplo, en cuestión de consumo de ciertos carbohidratos y todo, resulta un plato bastante liviano, y siempre vamos a la fija con él. Entonces, Gabo, ¿con cuál vas a comenzar para poner los ingredientes en pantalla? Vamos a comenzar con el tataki. Entonces, esto es muy fácil. Vamos a poner una sartén a que se vaya dorando, que suelte humo, le vamos a agregar materia grasa, y vamos a hacer algo que a mí me encanta, que es encostrar. Entonces, ponemos buena materia grasa por este lado, y acá tenemos pimienta. Pura pimienta. Pura pimienta negra molida, y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Venden estos steaks de atún, son fileticos de atún. Este está delgadito, entonces vamos a dar una cocción unilateral. En ocasiones los venden, digamos, como de este grosor, más o menos, acá que se ve ahí a la cámara. Y si ustedes se dan cuenta, son muy húmedos. Entonces, la idea de esto es ayudarnos de esa humedad para hacer esa primera costra. Ah, listo. No necesitas agregarle nada para que adhiera la pimienta. Simplemente, hacemos una buena costra. ¿Solo por un lado? Por un lado. Listo. A mí me encanta por todos lados, pero entendiendo que yo no cocino solo para mí, sino que cocino para el público. Entonces, sellamos por un lado. Y vamos a dar cocción unilateral. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la materia grasa está lista? Porque baila muy fácil en la sartén. Si se dieron cuenta, la puse en la mitad, ella regresa, pero ya no tiene, digamos, como esas lágrimas. Y nos vamos. Por el lado de la pimienta. Por el lado de la pimienta. Que se arme esa costra bien chévere. Me encanta que trabajes esta proteína que cada vez se ve más presente también como en muchas mesas y en muchos mercados. Este es importado. Nosotros acá tenemos del pacífico, el amarillo, que es una belleza. Pero ambos comparten como que el tema de la cocción, los puntos de cocción que igual... Es que es un producto muy noble. Digamos, a mí me encanta trabajar con este producto porque uno, se puede comer crudo, dos, se le pueden dar pequeñas cocciones, tres, se les pueden hacer unos marinados y sigue siendo un producto supremamente noble. Entonces se adapta, digamos, como a todo lo que uno quiera y a todo lo que uno busca. Ejemplo, mira, vamos a combinar atún con mango. La gente dice como, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Ese producto es amigo de casi todos los productos. De una despensa del 100%, es amigo del 98%. Entonces siempre va a combinar bien. Acá tenemos un sabor muy yodado. Para que entiendan ese yodado, es como si fuera ferroso, de metal. Pues a mí que me gustaba comerme las monedas cuando era chiquito, me recuerda mucho ese sabor y me gusta bastante. Lo acompaño con un producto que a mí me encanta, que es mango. Lo que hacemos es simplemente, vamos a sacar unas lonjas y es un plato muy rápido. Entonces lo que yo te decía, cocción unilateral, solo se va a cocinar por la parte de abajo. Vemos que empieza a sacar unas lágrimas por acá. Sí. Hora de sacarlo porque ya la proteína se me está cocinando. Ese es el punto. Es que vemos acá una costra espectacular y vemos esas lágrimas que yo te mostraba ahorita. Retiramos sartén y esto lo vamos a dejar reposando acá mientras yo hago todo el tema del mango. Listo. ¿Para qué lo dejamos reposar? Va a empezar a soltar, digamos, como esa humedad natural que me sirve que la suelte acá en la tabla como cuando reposamos la carne para darle un término. Que siempre es como indispensable, deje reposar las proteínas, ellas concentran sabor. Para que se relajen. Exacto, se relajan y se dejan partir. Aquí hablando de partir, ojo a la técnica pelada de mango, aplica para la mayoría de frutas. Reservamos, no las vayan a botar, sal, limón y para adentro. Y para adentro, qué rico. ¿Qué hacemos acá? Esto es un plato que tratamos de que sea muy homogéneo, quiere decir que si el atún está delgado, el mango va a estar también delgado porque la idea es... más delgadito del mango. Más delgado del mango pero que sea muy prolijo, muy bonito, muy organizado. Entonces mira que vamos a ir sacando láminas y la idea cuál es, muy sencilla. Vamos a mirar el plato y nos vamos a dar cuenta cómo lo vamos a emplatar. Muy sencillo, yo volteo mi atún y pues nos vamos a venir a hacer lo que yo les decía ahorita. ¿Tiene que ver las vetas que tiene la fibra natural del atún, la forma o la dirección en la que utilizas el cuchillo? Acá lo que vamos, si lo corto para el otro lado se me va a deshacer. ¿Por qué? Porque estoy digamos como en el mismo sentido de las fibras. Este corte realmente está muy delgadito pero la idea es que encontremos las texturas, los colores y esos sabores que estoy buscando realmente en el plato. Entonces mira, estoy sacando bocados que yo sé que me caben en la boca, acá ya está muy grande pero entonces lo que hacemos ahí en el servicio es anunciarle a la gente como vamos, este es un plato para trinchar, todo el cuento, les contamos la historia y ya. Lo que yo te decía, perdón, Luisa que te interrumpí, lo que yo te decía, vienen del mismo tamaño, tratamos de que sean del mismo tamaño. Todo bien uniforme. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos vamos a la mitad y vamos a sacar bocados así parecidos, entonces, mango. ¿Podría reemplazar este atún por algún otro tipo de pescado? Sí, claro, salmón, súper rico. Ajá. Tenemos, a mí me encanta pero así mal cuando hay pargo en el mercado, me parece brutal y también hacer una cocción unilateral nos ayuda mucho a encontrar esas dos texturas que tiene este producto que a mí me parece increíble. increíble. Vamos a dejarlo en este punto, volvemos con Gabo, hoy estamos aprendiendo a hacer entonces un tiradito y un tataki de atún y ustedes no se pueden mover porque esto cada vez se pone mucho más rico. Ya volvemos. Continuamos entonces con esta delicia hoy es un tataki de atún estás intercalando entonces. Exacto, entonces mira mango, atún, mango, atún, mango, atún hasta que terminemos el atún ¿cierto? y vamos cuadrando el tema del mango que yo te decía tiene que ser en proporciones ya empezamos a bajar todo el tema del atún a hacer trozos más pequeños vas a bajar el... Claro, bajamos el trozo para que todo nos quede digamos de cierta forma uniforme. Este es un plato que se come así realmente se le puede poner un poquito de sal para el tema del mango y te iba a preguntar porque una de las cosas es el tema del uso de la sal dicen que la sal es como la graduación de cualquier cocinero ¿no? ¿uno piensa que es lo más sencillo? Es lo más difícil realmente y vamos a utilizar un producto que a nivel comercial se consigue muy fácil se llama eel sauce o miel de anguila y lo que hace esto es amalgamar todo el producto es muy versátil se puede acompañar con cualquier proteína a mí me encanta con el atún entonces... A ver yo pruebo solita porque tenemos que dar alternativas si esto no lo consiguen con facilidad ¿por qué no pueden reemplazar? Es muy fácil de reemplazar salsa de soya y azúcar vamos a hacer una reducción como cuando hacemos reducción de vinagre balsámico que es vinagre balsámico de azúcar es lo mismo salsa de soya azúcar ¿qué va a pasar? la salsa de soya tiene un alto contenido de sodio ¿cómo alivianamos ese contenido de sodio? con agua es como mi hijo échale más agua a la sopa pero déjela reducir un poco más entonces apenas tenga esa textura como melaza es momento de sacarla Gabo se me pasó me quedó una pasta muy sencillo un poquito de agua y empezamos a homogenizar hasta que tenga la textura que uno la pueda estirar ¿listo? perfecto listo lo que hacemos acá venimos a pintar muy sencillo pintamos ahí y le regalamos un puntico aquí al final por si uno quiere digamos como es tan rica que todo el mundo va a querer volver a pasar por ahí y mientras tanto entonces lo que vamos a hacer es yo recojo acá para que empecemos a darle candela al otro producto ¿qué va a ser entonces el tiradito? un tiradito de atún que va a ser muy sencillo ¿qué hacemos? limpiamos bien la tabla damos ingredientes y yo te la cambio de una listo y cambiamos ingredientes entonces para el tiradito este va a ser un tiradito de pesca blanca y aquí en pantalla ven cada uno de los ingredientes para el tiradito de pescado con mayonesa de ají amarillo y chalaquita vamos a usar 200 gramos de filete de tilapia 100 gramos de mayonesa 100 gramos de pasta de ají amarillo 50 gramos de tomate 50 de cebolla 10 gramos de cilantro sal y pimienta bueno y aquí importante después de ver los ingredientes y antes de hacer el tema de la receta Gabo es súper importante también compartir ciertas cositas que son de salud que uno dice podrían ser de sentido común pues que la salud de la familia está en las manos literalmente de quien cocina para nosotros en las cocinadas y en un voleo impresionante lo más común es cambiar tablas cierto entonces por eso digamos acá lo hacemos uno no queremos que haya contaminación cruzada aunque son dos géneros de mar lo ideal siempre es limpiar la tabla o hacer el cambio de tabla porque tenemos digamos temperaturas de riesgo que están ahí presentes tenemos microorganismos que nos pueden generar contaminación en el producto entonces es lo que no queremos vamos a hacer digamos este tiradito pero inicial a eso necesitamos hacer una previa una previa que es una chalaquita que es una chalaquita nada más y nada menos que una ensaladita una ensaladita hacemos muy sencillo cortamos cebollita vamos a sacarle unas pequeñas digamos bruno o cortes pequeñitos en cubitos a mi no me gusta como complicar mucho a la gente ya hacemos unos pequeños cortecitos acá y venimos acá la chalaquita que si mal no estoy pues se llama así porque es una de las salsas pues muy muy clásicas del Perú a la gente que vive en el Callao que son orindos del Callao el puerto el principal puerto que queda ahí cerca de Lima le dicen chalacos así como la en fútbol hay algo que se llama la chalaca es como la es es una vuelta súper chévere le estás quitando las semillitas a mi me gusta quitarle las semillas porque me gusta que las preparaciones queden un poco más limpias entonces lo que hacemos acá una característica de las chalaquitas es que son muy prolijas todas son muy bien cortaditas muy bonitas porque se utilizan a la hora digamos como de terminar el plato y de que sea medio decorativo pero que también aporte todo el tema del sabor que es fundamental esto vendría a ser como una versión como muy similar al pico de gallo literal es eso las salsas criollas famosas de las que hablaba Julián Estrada que eran esa mezcla de América con Europa reservamos ahí y yo por acá tengo tallitos de cilantro no necesito que sea las hojas pueden ser los tallitos vengo acá corto muy fino y eso lo vamos a mezclar ya lo vamos a poner ahí en el recipiente y esto al final nos va a servir para servir suena redundante pero pero nos va a servir para servir para servir listo ponemos acá reservamos limpiamos acá listo y listo cebolla tomate y cilantro literal eso es ahora tenemos filete de pescado ojalá fresco yo trato siempre que sea un filete fresco me gusta secarlo me gusta cuidarlo y se van a dar cuenta que es fresco porque primero en la digamos en la carnosidad se va a notar pero me encanta esto viene rojo de la espina dorsal que quiere decir eso que tenemos un nivel de frescura muy cercano quiere decir este filete nos lo pudieron haber traído el viernes el sábado y hoy todavía tenemos digamos como cantidad de sangre que le quedó cerca a la espina dorsal y eso nos demuestra que tenemos un producto más fresco pero pasa solo en este tipo de en los filetes blancos los filetes blancos para todo se nota demasiado un lenguado en todo eso voy a ver se nota demasiado que hacemos nosotros acá vamos a hermosear entonces miren que tiene como unos lomitos todos estos lomitos a nosotros nos sirven para trabajar lo que es leche de tigre caldito o hacemos rebosados o hacemos fondos entonces hermoseamos nuestra pieza retiramos de este lado y nos van a quedar filetes uno más grueso que otro trabajamos con el más grueso porque la idea es estar allá y cortamos le buscamos el lado al pescado para que no se nos desbarate yo creo que estamos hoy acertados con los lados totalmente entonces miren esto que también es importante que ya los chefs lo hacen pues como algo muy mecánico muy automático pero pones muy intuitivo exacto es el cuchillo en diagonal y estos son unos cortes que van como en un ángulo lo dejamos deslizar simplemente sin serruchar exacto simplemente dejamos deslizar y empezamos ahí a armar imaginándonos lo que va a ir allá pero esto no va solito acuérdate que esto siempre va acompañado digamos como de más productos entonces adicional a esto que vamos a hacer vamos a hacer una mayonesita y así amarillo para servir con el tiradito y la chalaquita hasta ahí aguantamos entonces si esto fuera a ser un sashimi el sashimi tiene un corte recto si un corte recto y como este decíamos va el corte así en diagonal mira que es un poco sesgado si uno mira acá el filete se va a dar cuenta que empieza a salir sigue siendo como cuadrado pero nos vamos a ir un poco sesgado bueno entonces ya tenemos la chalaquita ya tenemos y hemos aprendido el corte para el tiradito que esto es fundamental deben quedar así delgaditos la minita bonita la temperatura es fundamental debe estar frío de hecho si van a ser y la idea es esto como que pueda ser traslúcido hacia el otro lado si uno mira acá uno ve para allá ahí casi transparente si ven listo pausa y volvemos nos falta la mayonesa amarillo el emplatado y toda esta magia que hoy está trayendo Gabo a la cocina de la sartén por el mango regresamos llegamos a la aparte es siempre interesante el programa que ya es el emplatado bueno nos falta la mayonesa amarillo entonces aquí nos quedamos en la fileteada fileteamos tenemos ya como todo organizado para nosotros sazonar es muy importante al final siempre agregar esto que le pasa casi siempre a los tiraditos que te encuentras en la ciudad les falta sal porque en el boleo se nos pasa creemos que con la salsa empuja pero le sigue siendo falta agregamos sal dejamos que se deshidrate ahí o que se funda con la humedad del pescado porque recuerden que la sal es hidroscópica entonces se va a fundir ahí y adicional a eso pues venimos acá y montamos para mí una mayonesa lo ideal digamos para los puristas de la cocina peruana es montar una crema pero digamos con la mayonesa compuesta también va una mezcla de mayonesa de su elección mayonesa de cualquier marca no importa cualquier marca la que usted más le guste sí y nuestros televidentes ya también saben hacer mayonesa se los hemos enseñado pueden ir a nuestras redes a nuestro canal de youtube y van a ver cómo hacer la mayonesa casera o la compran y la pasaje amarillo también está listo se consigue bien en el mercado si no pues por ahí deben haber recetas de cómo se hace y mezclamos supremamente bien ¿qué hacemos acá? homogenizamos para que la mayonesa quede amarilla y le vamos a dar ahorita unas notas de limón que es súper interesante para que haga digamos ese efecto que tú decías ahorita de que el tiradito es el hermanito medio o el hijo del ceviche algo así dijiste el hijo el hijo del ceviche y del sashimi entonces ahí está entre los dos porque mira una mezcla mira ahí tenemos una mayonesa compuesta muy cremosa necesitamos aligerarla ¿cómo la aligeramos? vamos a ponerle zumo de limón ojo al corte siempre vamos a dejar el corazón en la mitad para que nos pueda salir jugo ¿cierto? listo entonces preguntan muchos de eso ¿por qué no usan los corazones del limón? así se usan pero con mango con manguito o para una limonada de esas que se hace licuadora pero aquí pero acá no nos sirve porque nos amarra como el jugo del limón ¿por qué? yo todavía no lo sé tampoco eso hay que preguntárselo a Susy Rivera es la que sabe por qué sí doña Siriri doña Siriri vea hay que preguntarle hay que preguntarle anda por allá de campesina sí mira homogenizamos la gente va a preguntar se cortó se cortó se cortó necesitamos emulsionarla nosotros mismos la emulsionamos acá eso es lo más bacano de la cocina como fue madre eso es química se me cortó no venga que se puede recuperar emulsionando ¿cómo emulsionamos? revolviendo eso es así de sencillo que maravilla ahí está con la textura ahí nos quedó y venimos al plato entonces ahorita a hacer como todo el efecto que necesitamos yo me limpio acá las manitos que es algo súper lindo que es la simpleza de este tipo de cocina o sea estéticamente los japoneses son súper prolijos súper limpios todo es como que organizadito eso es muy bacano a mí también me encanta alistamos la chalaquita rectificamos la sazón poquitica listo aguantamos ahí y venimos acá muy sencillo pintamos plato cero complicaciones no se estresen y la idea de este plato es siempre con el tenedor recoger la salsa como así ahorita les vamos a mostrar que al comer uno esté recogiendo ahí la salsita entonces lo que yo les decía ahorita es súper importante como reposarlo bien y al final nos lo llevamos con la planta de la mano con la palma y lo ponemos ahí ¿cierto? ahí queda limpiamos y va la chalaquita y venimos con todo el tema de la chalaquita que la ponemos por ahí sin opacar como el pescado ¿por qué? pues porque también es el protagonista es el protagonista es el que hay que sentir súper oscuro y todo entonces venimos por ahí bueno Gabo hoy estamos haciendo el programa desde vicio vamos a dejar las redes sociales aquí ustedes ¿qué días abren? abrimos de martes a domingo de martes a viernes a sábado perdón a las 4 de la tarde hasta la hora del cierre que son las 11 y media a 12 de la noche dependiendo digamos como el flujo de gente y los domingos estamos abriendo próximamente desde las 12 del día hasta las 9 y 30 de la noche y hay cocteles hay parrilla esto es una experiencia de bar restaurante entonces la idea es que la gente venga y coma digamos como platos al centro de la mesa y si quieren algo más fuerte algo más rudo pues tenemos cortes de carne donde la idea es resaltar productos o cortes de carne no tradicionales dentro de esta ciudad ejemplo la paleta que a mí me fascina ahí está miren ya saben les dejamos las redes sociales a Gabo lo encuentran como Gabo arroba Gabo guión bajo cocina y ahí van a encontrar digamos como toda la lista de mis restaurantes para que nos visiten y nosotros ya saben que estamos como la sartén por el mango en Instagram en Facebook a mí me pueden encontrar como Lucero Vilches cocina en Instagram Facebook YouTube TikTok en todas partes mejor dicho ahí nos encuentran y de una u otra forma lo que nos encanta es que ustedes cuando hacen estos platos los compartan los etiqueten nos hace felices saber que lo que hacemos los inspira o si tienen restaurante negocio hotel algo así súper chévere que quieren que vayamos a grabar allá nos contactan también ¿qué le falta de esto? para rematar algo que a mí me encanta siempre refrescar los sabores góticas de limón porque acuérdense que el pescado tenía sal ponemos acá góticas de limón mira el brillo que le da tan bacano y eso nos va a terminar de amarrar toda esa preparación en conjunto mejor dicho gracias Gau vamos a probar de una de una con cucharita tocó hágale con cuál entramos el que usted quiera yo creo que los dos están muy muy ricos yo también creo que están muy muy ricos para todo el mundo besitos feliz resto de día de tarde los queremos mucho salud a brillar en la cocina bueno por el favor la sartén por el mango lo que te gusta en tu cocina es algo especial es antojarte es picar aquí mezclar allá es revolver es calentar es hacer algo sin igual compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes la sartén por el mango la sartén por el mango lo que te gusta lo que te gusta lo que te gusta